Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor siéntense, vamos llegando al final de este encuentro, libertad y liberación, libertad y liberación en el Espíritu. Y hemos dado información que considero importante sobre como hay prisiones en nuestra mente, como hay barrotes y muros en nuestro corazón. Hemos mencionado hasta ahora tres de esas barreras, de esas prisiones. Hemos hablado del resentimiento, que es una forma refinada de odio. Hemos hablado también de cómo a veces nos dejamos agobiar por la culpa, ese complejo de culpa que nos abruma. O nos vamos al otro extremo también, eso también sucede. Y en ese otro extremo lo que hacemos es caer en el cinismo. Hay que tener cuidado con ese cinismo. Y luego hemos hablado de lo que sucede cuando los prejuicios se adueñan de nuestro corazón. Vamos a hablar ahora de algunas otras presiones, algunas otras prisiones, que yo creo que también, también nos acechan, también tienen lugar a veces en nuestra historia. Por ejemplo, este es el caso de la envidia. La definición de envidia que nos da Santo Tomás de Aquino es la tristeza por el bien ajeno. Literalmente, inividere quiere decir mirar mal. Ver mal el progreso del otro, ver mal el crecimiento del otro. La envidia es una prisión porque no nos deja realmente apreciar lo que tenemos, ni nos deja tampoco crear verdaderos puentes, crear verdadero encuentro con nuestros hermanos. La envidia puede acecharnos de muchas maneras y es útil. A veces uno mismo no se da cuenta de que tiene ese sentimiento. ¿Cómo puede uno detectar que la envidia tal vez lo está acechando? Pues mira, eso lo puedes mirar cuando te das cuenta que te cuesta trabajo reconocer las cosas buenas de otra persona. Ahí es donde te das cuenta que la envidia lamentablemente ha entrado en ti. Reconocer el bien del otro y agradecerlo es entonces también el principal recurso para vencer esta tentación. Por eso hay una palabra que es fundamental para la salud de nuestra mente y particularmente para echar fuera todo sentimiento de envidia. Es la palabra gracias. La gratitud del corazón es una actitud que sana profundamente. Cuando nos acostumbramos a agradecer, nos estamos educando en el reconocimiento de lo que otras personas han hecho bien y de lo que otras personas tienen de bueno. Por eso el primer remedio que quiero proponer con respecto a esto de la envidia es la gratitud. Y esta es otra de las razones por las que considero tan importante la obra que hace la Renovación Carismática Católica. Ese ambiente de alegría, ese ambiente de alabanza es muy poderoso y hace muchísimo bien. Yo estoy convencido de que muchas personas pueden salir de sus dolencias mentales e incluso físicas solamente con la fuerza de la alabanza. Déjate llevar un poquito por ese ambiente como lo que teníamos hace un instante, esa alabanza, ese gozo. Mira, el corazón necesita eso. El corazón no está hecho para la tristeza, el corazón está hecho para la alegría. Y por eso a través de la gratitud, a través de la alabanza, estás disponiendo tu corazón para encontrar el bien. Quiero subrayar ese pensamiento para quienes están tomando sus apuntes. Voy a tratar de dejar esa manía de estar contando cuántas personas toman apuntes. Es una maña vieja que traigo, voy a tratar de no fijarme. Es decir, si son solamente ocho personas, está bien, está bien, ocho personas, bien, está bien. ¿Qué otros ya sacan en ese momento para apuntar? Bien, nueve, diez, los que sean, si ya no fijarme más. Bueno, el hecho es que la alabanza y la gratitud concentran tu corazón en lo bueno. Y la persona que tiene educado su corazón para donde está el bien, es una persona que tiene educado su corazón para la victoria. La persona que está educada en la gratitud, la persona que está educada en la alabanza, es decir, la persona que está acostumbrada a vencer la envidia, es una persona que ha educado su cerebro para encontrar el bien. Y el que ha acostumbrado su cerebro a encontrar el bien, es la persona que se ha acostumbrado y se ha educado a encontrar soluciones. Lo que te quiero decir lo puedo expresar de otra manera. Hay personas que educan su cerebro para encontrar el defecto, encontrar el problema y encontrar lo malo. Pero hay otras personas que educan su cerebro para encontrar lo bueno, para encontrar lo positivo y para encontrar soluciones. ¿Qué pasa cuando dos personas se encuentran en una situación difícil? El que ha educado su cerebro, el que ha educado su mente únicamente para encontrar lo malo, muy pronto queda paralizado por las dificultades. Aquí no hay nada que hacer. ¿Por qué lo dice? Porque no ve, sino únicamente lo malo. Por eso, por eso, queda congelado, queda paralizado frente a los problemas. Pero en cambio, la persona que está educada, la persona que ha educado su cerebro, que ha educado su mente para buscar lo bueno, es la persona que tiene el radar ágil para hallar una solución. Y es aquí donde quiero preguntarte, ¿qué clase de persona quieres ser tú? Porque la persona que está en la envidia, es la persona que ha educado su mente y su corazón para lo malo. Y esa persona, sin darse cuenta, se está dando su propia dosis de trampa y de veneno a sí mismo, porque se está educando en encontrar lo malo. Y frente a una situación difícil, su atención se concentra en lo malo. Y el que concentra su atención en lo malo, no ve la oportunidad que le llega en el momento preciso. Esta es la fuerza que tiene la alabanza, esta es la fuerza que tiene la oración de agradecimiento. Esta es la fuerza que tiene el elogio, la fuerza que tiene el estímulo. Acostúmbrense a mirar sus propias vidas y a mirar las vidas de sus hermanos, parientes, amigos, conocidos, colegas. Acostúmbrense a mirarlos desde la óptica de, ¿qué puedo encontrar de bueno? ¿Qué puedo aprender de aquí? La persona envidiosa está educando sus ojos únicamente para ver lo que está mal, para ver lo que no funciona, para ver lo que es problema. Pero en la vida, si te quedas mirando solo los problemas, no encuentras las soluciones. Así que la persona envidiosa está educándose para el desastre, está preparándose para la tristeza, está preparándose para repetir su fracaso. La persona, en cambio, que crece en la gratitud y que crece en la alabanza, es persona que está educando su corazón para lo bueno, está educando su corazón para la solución, está educando su corazón para la salida, para encontrar una salida. Y eso es exactamente lo que nos da la fuerza del Espíritu, eso es lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. Cristo, llegando a nuestras vidas, nos ayuda a encontrar esa semilla de bien que hay en la otra persona. Varias veces los evangelios nos muestran que lo que nadie podía ver, Cristo lo veía. La mirada profunda de Cristo no es solamente una mirada de diagnóstico, es también una mirada de pronóstico y de promesa. Es verdad que Cristo ve el pecado que nadie ve, eso es cierto, su mirada es profunda. Pero su mirada es tan profunda que Cristo también ve las posibilidades que nadie más ve. Cristo también ve el bien que hay en ti, el bien que quiere brotar en ti. Y esa mirada de Cristo es realmente la respuesta al daño que causa la envidia. Porque la envidia es como congelar a la persona en las escenas malas. La película de la mayor parte de nuestras vidas, hermanos, la película de nuestra vida siempre tiene escenas buenas y escenas malas. Escenas bonitas y escenas feas. Podríamos decir que la persona envidiosa lo que hace es recortar las escenas malas y decir, esto eres tú en verdad. Y por eso decía antes que hay personas que no se dan cuenta de que tienen envidia. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Supongamos una persona que tiene una relación de noviazgo. Y claro, en una relación de noviazgo, en una relación de meses, de años, siempre aparecen aspectos positivos y bonitos de ese hombre, por ejemplo. Y también aparecen otros aspectos negativos o decepcionantes de ese mismo hombre. Si yo hago el ejercicio de recortar únicamente las escenas decepcionantes y las escenas tristes, entonces, ¿qué voy a decir? Esa es la verdad tuya. Ahí apareció tu realidad. Ahí apareció tu verdad. ¿Y por qué vas a decir que la verdad está compuesta únicamente por las escenas decepcionantes? ¿Por qué vas a seleccionar solamente las escenas tristes, las escenas repugnantes, vergonzosas o decepcionantes y decir, esa es la verdad? Esa es la mirada envidiosa. La mirada envidiosa recorta la realidad y se queda con lo peor de cada quien. La mirada envidiosa, en ese sentido, renuncia a las posibilidades de crecimiento del otro. ¿Qué es lo que nos da Cristo? Cristo tiene una mirada sumamente penetrante. Cristo ve verdaderamente cuánto, cuánto daño y cuánto pecado hay en tantas personas. Eso lo ve Cristo. Cosas que nadie más ve. Pero Cristo también ve, y esto es lo maravilloso, las posibilidades de crecimiento. Las posibilidades y las promesas que también están en nuestra vida. Eso también lo ve nuestro Señor Jesucristo. Y el ejemplo está a la vista. Cuando todo el mundo solo veía en Mateo un publicano y un pecador. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué ve Cristo en él? Ve un discípulo, ve un apóstol, ve un evangelista. Eso lo ve Jesucristo ahí. La gente solo veía un jefe de pescadores. Pero, ¿qué es lo que ve Cristo? Cristo ve a ese que va a ser el primero entre sus apóstoles. El primero entre sus discípulos. Eso lo ve Jesucristo. Lo que nadie más había visto. Y esa grandeza de la mirada de Cristo es la que también nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que Cristo nos ayude a mirarnos así. Te repito. Tú mismo no sabes, no sabes todo lo que Dios puede hacer contigo. Tú no lo sabes. Tú no sabes las maravillas que Cristo puede hacer a través de ti. Tú no lo sabes. Te quedarías asombrado de lo que Dios puede hacer a través de ti. Seguramente no lo conoces. Y tampoco conoces lo que Cristo puede hacer con esas personas que tú tienes cerca. Entonces, ¿qué es lo que hace el amor de Jesús? Abre nuestros ojos a esas posibilidades. Cuando uno piensa, por ejemplo, en las vidas de los santos. ¿Quién se iba a imaginar que un muchacho adicto a las fiestas y a la buena vida se iba a convertir en uno de los grandes ejemplos de vida según el Evangelio para todos los siglos? Estoy hablando de San Francisco de Asís. Nadie podía imaginarse eso. Pero Dios tiene esa mirada penetrante. Porque Dios ve flores de santidad en cada uno de nosotros. La verdadera respuesta a la envidia no es simplemente el respeto. El respeto es poca cosa. El respeto es quedarse con muy poco. Lo que ve Cristo en cada uno de nosotros son santos para el cielo. Lo que Cristo ve en cada uno de nosotros son esperanzas de crecimiento y obras maravillosas de su poder. Eso es lo que Cristo ve. Donde todo el mundo veía únicamente a un perseguidor. Ya Dios vio. Ahí está un apóstol. Acuérdate lo que encontramos en el capítulo noveno de los hechos de los apóstoles en la conversión de San Pablo. Acuérdate las palabras que Dios le dice a Ananías. ¿Qué le dice? A Ananías le dice, este es un instrumento, un instrumento escogido. Yo lo he escogido a él. Lo que veía la gente, ¿qué era? La gente únicamente veía un perseguidor. Un tipo que le hace la vida imposible a los cristianos. ¿Y qué es lo que ve Dios? Un apóstol. Es un instrumento escogido. ¿Qué es lo que vamos a pedir en la oración que vamos a hacer hoy? Que Dios abra un poquito nuestros ojos. Para que empecemos a mirarnos como peregrinos. Como gente en camino. Porque Dios tiene un plan bello para ti. Dios tiene un plan hermoso para ti. Desde lo que tú eres. Desde tus limitaciones. Pero también desde tus inmensas posibilidades. Nadie podría imaginarse el plan que Dios tenía. Y sin embargo era algo grande. ¿Qué opinión podía tener la gente? De una mujer como María Magdalena. La endemoniada. Siete demonios, dice la escritura. Sabemos que el número siete quiere decir plenitud. Es decir, estaba completamente en poder de las tinieblas. Imagínate cómo miraban los demás a esa mujer. Este es un caso desastroso. Este es un caso perdido. No hay nada que hacer con esa mujer. Que se la lleven de aquí. Ojalá que no viva en mi barrio. Ojalá que no viva en mi ciudad. Ojalá que no viva en mi país. Que se vaya. Que se largue. Que se pudra. Que se desaparezca. Eso era lo único que la gente podía sentir con ella. Y sin embargo. Cristo vio algo distinto en ella. Y Cristo. No solamente vio algo diferente. Sino que hizo surgir. Algo diferente en ella. Permítele a Cristo. Que haga florecer. Lo mejor de ti. No le niegues a Cristo. La posibilidad de sacar el mejor fruto de tu vida. Y no le niegues a Cristo. La posibilidad de sacar el mejor fruto de las personas que tiene cerca. La envidia que es. La envidia siempre es cancelar una historia. Ya ese tipo no se puede esperar nada de ahí. Eso ya es un desastre. Ese es un pecador. Ese es un prostituta. Publicano. No hay nada que hacer. La envidia siempre es corta. La envidia siempre escoge lo peor del otro para definirlo. Dios. Sabe tu pecado. Sabe tu pecado. Pero sabe también. Tu posibilidad. Tu fuerza. Dios conoce de ti. Te repito. Lo que ni siquiera tú mismo conoces. Y Dios quiere hacer brotar de ti lo que ni siquiera tú te imaginas. Esa es la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Cristo quiere hacer nacer en nosotros. Entonces cerremos este primer punto. El punto de la envidia. Cerremos. ¿Envidia qué es? Envidia es una mirada torcida, selectiva, que quiere quedarse con lo peor de los demás. Y que por eso siente tristeza del bien ajeno. La envidia es un recorte que yo le hago a la vida ajena tratando de quedarme con lo peor de esa persona para justificar la mala opinión que yo tengo. Segundo punto. La envidia a todos nos acecha. ¿Por qué? Porque muchas veces a las personas que no queremos o que no nos gustan, las definimos por sus momentos peores. Tengo un amigo que es bellísima persona. Pero un día se ha metido una borrachera espantosa. Entonces yo digo, ahí apareció la realidad. Ese sí es el verdadero. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué consideras como verdadero lo peor de la persona? ¿Por qué consideras que esa sí es la verdad de la persona? ¿Por qué crees eso? No estás autorizado para decirlo. Entonces la envidia siempre recorta lo peor de la otra persona. Tercer punto. La envidia educa a nuestro cerebro a concentrarse únicamente en lo malo. A concentrarse en lo decepcionante. A concentrarse en lo triste. En ese sentido, la envidia es veneno puro para la mente humana. Porque estás educando a tu cerebro a que se congele, a que se paralice frente al mal. Por el contrario, lo que hace la fuerza de la alabanza, lo que hace la fuerza de la gratitud y lo que hace la fuerza de la oración, es abrir tu corazón al bien que está a punto de surgir. El bien que está a punto de brotar. Eso es lo que hace. Es verdad que Dios conoce. Dios conoce tu realidad. Eso es verdad. Pero es verdad que precisamente porque conoce tu realidad, no sólo conoce tu pecado, también conoce tus posibilidades y también quiere hacer de ti una promesa. Por eso, hay una frase que me parece impresionante y que resume bien esta enseñanza sobre la envidia. El demonio conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Repito, para las personas, no sé cuántas están tomando apuntes. Repito, el demonio conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Es decir, quiere definirte por tu pecado. Ahí va el borracho, ahí va la mujerzuela esa, ahí va el ladrón, ahí va el arrogante. Ese es el lenguaje del demonio. El lenguaje del demonio es, conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios, y así nos lo mostró en Cristo, conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Y hay otra palabra que es de mucha esperanza, que yo les invito a que lo lean cuando tengan tiempo. Por favor, acérquense al Salmo 103. Salmo 103. Ese gran Salmo que nos habla de la misericordia divina. Ese Salmo que dice por allá en uno de sus versículos, Él aleja de nosotros nuestros pecados. Como dista el oriente del ocaso, así Él aleja nuestros pecados. ¿Qué quiere decir eso? Lo mismo que dijo la frase, Dios conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Porque Dios es el que puede trazar el límite entre el pecador y el pecado. Y San Agustín nos dice, amamos al pecador, aunque odiamos el pecado. ¿Cómo se hace esa disección? Si yo me encuentro una persona que es viciosa, que es mentirosa, que es hipócrita, mi tentación es juntar pecado y pecador. Ahí va el hipócrita, ahí va el orgulloso, allá va la mentirosa, ahí está el envidioso. Esa es la tentación nuestra, juntar pecador y pecado. Pero ¿cuál es la cualidad de Dios? Dios separa al pecador de su pecado. Él aleja de nosotros nuestros delitos. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Esto es hermosísimo, esto es bellísimo. Porque ese es el comienzo de la libertad. El nombre que yo tengo ante Dios no es, ahí está el mentiroso, ahí está el goloso, ahí está el alcohólico ese, ahí llegó el mentiroso ese. Por el contrario, esto que acabo de decir, ese es el lenguaje del demonio. Por última vez la frase, el demonio conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Dios en cambio conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Porque dice, de Egipto llamé a mi hijo. Ay, qué ternura esa, de Egipto llamé a mi hijo. Es decir, Egipto es el pecado en el que hemos vivido. Y lo que hace Dios es llamarte de ese Egipto, llamarte de esa tierra de pecado y decirte, ven, sal de las tinieblas a la luz, quiero que estés conmigo, quiero que vivas vida de hijo. Él separa de nosotros nuestro pecado. Bueno, esa es la cuarta prisión. Llevamos cuatro prisiones y de todas nos saca el poder de Jesucristo, nos saca la fuerza del Espíritu Santo. ¿Quién le da un aplauso al amor de Cristo? Vamos a darles un aplauso a Cristo. Que nos libera, que nos libera, que nos da la libertad. La quinta, quinta cadena, la quinta prisión. Ah, es muy triste, muy, muy triste y muy completa. Se llama adicción. Ah, eso sí es muy complicado. Ahora, las adicciones de las cosas que a mí me conmueven este trabajo misionero es cuando se acerca un papá o se acerca una mamá y le dice a uno, padre, por favor, ore, tengo un hijo en las drogas, tengo una hija en las drogas, en el alcohol. Eso sí que es muy duro. Eso sí que es bien difícil. Las adicciones son verdaderas prisiones. ¿Qué es una adicción? Una adicción es una fijación de nuestra voluntad en una experiencia que consideramos deleitable. Por ejemplo, la droga. Por ejemplo, el sexo que puede volverse una adicción. Por ejemplo, el alcohol o tantas otras cadenas que caen sobre nosotros. Podemos darnos cuenta que la estructura de la adicción es muy parecida a la estructura del pecado. Muy, muy parecida. Porque los pecados también se abalanzan sobre nosotros de esa misma forma. Podemos hacer una comparación. Así como hay personas que son adictas. Por ejemplo, la droga. Hay personas que desde que las hemos conocido son arrogantes o son vengativas o son perezosas. Y eso también tiene una estructura semejante. Es decir, así como el vicio se apega al vicioso, así también nos damos cuenta de que el pecado se apega al pecador. Y por eso hay una cierta tentación, hay un cierto peligro de que uno asocie, de que uno diga que es más o menos lo mismo. Es decir, que la adicción es como un pecado. No. Precisamente la primera aclaración que tenemos que hacer es no. Una adicción, si hablamos en términos realmente técnicos, en términos más precisos, una adicción no es simplemente un pecado. Y por eso, escúchenme bien, porque esto sí hace una diferencia con otros temas que hemos comentado. Oiga lo que voy a decir. De manera ordinaria, de manera ordinaria, no se sale de una adicción con los mismos recursos con que se sale de un pecado. Por ejemplo, yo puedo salir del pecado a través de la confesión, a través de la oración y como decimos poniendo un poco de mi parte. Así se sale del pecado normalmente. Hago una buena confesión, hago un buen propósito de enmienda, la gracia de Dios me ayuda y se va saliendo. Ese es el camino por el que uno sale de los pecados. Una adicción supone una cadena mucho más estrecha, mucho más compleja sobre la voluntad. Entre otras razones, porque una gran parte de las adicciones tienen componentes biológicos y genéticos que son muy, muy complejos. O sea que lo primero que hay que decir aquí es que la adicción, aunque tiene sus parecidos con el pecado, no debe ser equiparada sin más al pecado. Como comentábamos en alguna de las reuniones que hemos tenido con algunos grupos estos días, en la Santa Iglesia Católica, como en muchos otros sectores de la sociedad, en estos se cometieron graves errores. Sé que el tema que voy a tocar es doloroso, es delicado, pero es necesario hablarlo y hablarlo abiertamente. Me voy a referir a las situaciones de pederastia. Durante mucho tiempo se trató a la pederastia, es decir, al deseo de tener intimidad o placer con menores de edad, particularmente niños o niñas, se trató como si fuera simplemente un pecado, con la característica de que sería un pecado, digamos, singularmente escandaloso, singularmente grave. Y el tratamiento, entre comillas, que muchas veces se daba en la Iglesia a esta clase de situaciones, era como el que se da a otros pecados. Es decir, la persona que comete esta falta, entonces se confiesa, pues se le da un buen regaño, si es necesario darle un buen regaño, porque así sucedía. Entonces, por ejemplo, el obispo le daba un regaño terrible, un regaño espantoso al sacerdote, se había cometido esa falta. Ese cura salía con la autoestima bajo tierra, salía creyendo, soy la basura, peor de todas las basuras. La persona se arrepentía, se confesaba, lloraba, pero eso no impedía que recayera. Que es exactamente el mismo drama que ustedes conocen del drogadicto. El drogadicto se da cuenta de que está destruyendo su vida. Él no es ciego, o ella no es ciega. Se da cuenta de que está destruyendo su vida. El drogadicto se da cuenta de que le lleva mucha tristeza a muchas personas, le lleva mucha decepción a muchas personas. Hay alcohólicos que son plenamente conscientes de que están despedazando su familia, de que van a perder la esposa, de que van a perder el trabajo, pero sin embargo no pueden dejar eso. Por eso digo, la estructura de los vicios, sobre todo ese tipo de vicios que entrañan una adicción, esa estructura no es exactamente igual a la estructura del pecado. Descubrir esto que les estoy diciendo, le ha tomado décadas, décadas a la Iglesia Católica. Y ha sido un proceso en el cual ciertamente la sociedad ha caído con particular agresividad en contra de la Iglesia. Lo puedo entender por el tipo de faltas. Pero lo que me parece injusto, es que en la época en que la Iglesia a su manera trataba de aplicar esta clase de remedios, no se conocían otros en la sociedad. De hecho, se calcula que los problemas, para hablar concretamente de pederastia, los problemas de pederastia siempre, siempre dolorosos, y siempre repugnantes, y siempre detestables, han sucedido del total de casos, entre el 0.1 y el 0.2% tienen que ver con el clero católico. Y sin embargo, hay personas que tienen la idea de que es algo que está particularmente asociado con los sacerdotes. Es una acusación completamente injusta. Como es también injusto decir que tiene que ver con el celibato, el tema este de la pederastia, es totalmente falso. La inmensa mayoría de los pederastas, y por favor hagan ustedes sus investigaciones, yo las he hecho, la inmensa mayoría de los pederastas son personas casadas, son personas con hijos, son personas que tendrían toda la oportunidad del mundo para tener una satisfacción sexual lícita con su pareja. Y sin embargo, son personas que tienen una especie de cadena, una especie de predilección, una especie de fascinación por esa clase de experiencia, por esa clase de placer. Entonces, con respecto a las adicciones, hay que decir algo muy importante. Y es lo que hemos venido subrayando. Aunque tiene su parecido con el pecado, no es simplemente una situación de pecado. Durante siglos y siglos, el tema del alcoholismo se trató únicamente como un pecado. ¿Cuál era el ciclo del alcohólico? Por ejemplo, en el siglo XIX, XVIII y de ahí para atrás. ¿Cuál era el ciclo del alcohólico? El ciclo del alcohólico era me bebí la plata que servía para la ropa y para los libros de mis hijos. O sea, ¿ya qué más tengo que hacer? ¿Hasta dónde voy a caer? ¿Qué clase de basura soy? ¿Por qué hago esto? Soy un desastre, soy lo peor. Va la persona y se confiesa. Padre, y llora, y llora de corazón, no es un artista. Padre, yo soy lo peor. Padre, yo soy un desastre. Padre, yo estoy acabando mi familia. Yo no sé ya qué más hacer. ¿Qué hace al padre? Darle unos consejos y darle la absolución. La persona está arrepentida. No se le puede negar la absolución. Se le da la absolución. Pero tú sabes lo que va a suceder después. La persona sale de esa confesión, se siente con un propósito sincero. Pero el problema es que ese propósito sincero disminuye su fuerza disminuye su intensidad. A veces, menos de una semana después, llega una ocasión los famosos amigos o cualquier otra ocasión social. Oye, bueno, ¿qué? No te vas a tomar una cerveza. ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando contigo? A ver, una cervecita. Vamos, vamos. Una cervecita, otra borrachera. Otra vez, soy lo peor. Soy lo peor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo así? ¿Cuál va a ser mi vida? ¿Yo en qué voy a parar? ¿Ya qué más tengo que hacer? ¿Yo qué más tengo que hacer? ¿Yo qué más? ¿Hasta dónde voy a llegar? La persona entra en un conflicto interior. Otra vez llora, otra vez se arrepiente, otra vez se confiesa y vuelve y juega. A raíz de estas experiencias repetidas de fracaso, hubo gente que empezó a buscar alternativas sobre las adicciones. Entonces, se pasó de mirar al alcoholismo simplemente como un desorden moral y apareció una palabra. Es una especie de enfermedad. Es como una especie de enfermedad. Es un poco peligroso utilizar la palabra enfermedad porque, claro, nadie es culpable de estar enfermo. Nadie tiene culpa de estar enfermo. Pues habrá algún caso, yo no sé cómo. pero nadie se supone que busca estar enfermo. Entonces, quizás al hablar de esa manera, quizás al presentar las cosas de esa manera, se corre el riesgo de quitarle toda responsabilidad moral al alcohólico. Y sin embargo, los que empezaron a pensar que el alcoholismo podía ser una cosa diferente, es decir, que podía ser una enfermedad, empezaron a tratar el problema también con un enfoque diferente. De esa clase de análisis nació una metodología, una terapia, que luego se ha aplicado de muchas otras maneras para distintas adicciones. El modo como conocemos esa terapia es Alcohólicos Anónimos. El programa de Alcohólicos Anónimos tiene sus orígenes en varias personas entre las cuales ciertamente hay un sacerdote. Varias personas que tuvieron que enfrentar este problema y que se dieron cuenta que la cosa no era simplemente venga, arrepiéntese, llore, yo lo absuelvo y otra vez venga, arrepiéntese, llore, yo lo absuelvo. O sea, no es simplemente un pecado. Estoy insistiendo en eso para que lo tengamos claro. No es simplemente un pecado. ¿Cuál es la novedad que trae Alcohólicos Anónimos? Trae varias novedades. Yo quiero mencionar unas cuatro o cinco novedades de Alcohólicos Anónimos porque sé que algunos de ustedes pueden estar sufriendo o de adicciones o tienen cerca personas que están en esta condición. ¿Cuáles son las novedades de Alcohólicos Anónimos? Primero, la primera novedad es darse cuenta que la tendencia a recaer jamás, jamás se va a quitar de mi vida. Eso parece pesimista. La manera como se presentan las personas en una reunión típica de Alcohólicos Anónimos es mi nombre es Nelson Medina y soy alcohólico. Esa es la manera como se presentan las personas. Parece un poco deprimente que una persona se presente diciendo soy porque lo que uno está acostumbrado desde el punto de vista moral, lo que uno está acostumbrado es a decir yo he cometido este pecado no es decir yo soy pero resulta que hay un aspecto positivo en definirse de esa manera cuando la persona dice yo soy esto está reconociendo que esa tendencia la va a tener siempre y el comienzo de afrontar el problema de la adicción es darse cuenta que la tendencia está y estará siempre conmigo no todas las personas atención a esto no todas las personas son adictas no todas las personas tienen adicciones pero la verdad es que muchas muchas personas tienen o tenemos tendencias de adicción lo que sucede es que no todas las adicciones son tan destructivas aquellas cosas que nosotros consideramos como indispensables para nuestro bienestar forman parte de eso que casi podríamos llamar adicciones pero no son tan destructivas entonces lo primero que hace esta metodología es llevar a la persona que afronte su realidad porque claro lo primero que hace el adicto para proteger su adicción es negar su realidad entonces lo primero es afróntero usted si tiene un problema segundo ese problema no lo va a abandonar a usted nunca eso vuelvo a decir parece una actitud pesimista pero en realidad es el comienzo de la victoria porque el día que reconozco que esa tendencia jamás me va a dejar entiendo que tengo que estar en guardia ¿cuándo? todos los días todos los días todos los días y por eso viene otro paso muy importante dentro de la metodología de la adicción un día a la vez algo inspirado en el evangelio acuérdate que Jesucristo dice a cada día le basta su afán un día a la vez por eso es muy propio de la metodología de los alcohólicos anónimos y de otros grupos parecidos que luchan por liberar a las personas de adicciones adicciones a la droga y otro tipo de adicciones es muy propio esa metodología tomar la estrategia de por 24 horas por hoy por hoy durante 24 horas porque claro si tú le dices al alcohólico usted no va a volver a beber nunca 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 eso es demasiado tiempo nunca es demasiado tiempo pero cuando tú dices durante 24 horas ah por 24 horas si puedo entonces voy a trabajar voy a estar atento durante 24 horas es decir de sueño a sueño desde que me despierto hasta que y esa metodología de permanecer atento durante 24 horas va creando respuesta otra otro punto importante en este tratamiento de adicción es el hecho de que la persona tiene que darse cuenta de que no existe el color gris si estamos hablando de una verdadera adicción el gris no existe gris ¿qué es? me voy a tomar uno dos traguitos o sea que me sienta bien y ya no el adicto tiene que reconocer que un trago es una borrachera el adicto a la pornografía tiene que reconocer que la primera imagen que vea ya es una sesión interminable que lo va a llevar a todo tipo de pensamientos degenerados o de acciones impuras el adicto a la marihuana tiene que saber que un chupón ese ya es una traba con un chupón un chupón es una traba un trago es una borrachera una página es una sesión de impureza así funciona el cerebro del adicto entonces lo nuevo de esta metodología es que trata a la persona desde la realidad del cerebro del adicto hay varios que han estudiado estos temas ¿cómo funciona el cerebro de un adicto? sobre todo repito en aquellas adicciones que son más destructivas hay otro punto que quiero destacar y va a ser el último que digamos aquí con respecto a las adicciones mejor dicho el penúltimo algo muy importante una palabra muy importante en el estudio de las adicciones es la palabra codependencia el adicto es dependiente depende de su heroína depende depende de su marihuana depende de su pornografía depende de su prostituta o de buscar sexo con niños depende de el adicto es dependiente pero como el placer que encuentra en su adicción es tan fuerte por esa misma razón la persona pone a girar toda su vida todo lo que es lo pone a girar en torno a que lo pone a girar en torno a su adicción y por consiguiente si esa adicción le ordena que tiene que vender la máquina de coser de la mamá con la que la mamá está que es cabeza de familia gana el sustento para toda la familia si la diosa adicción le manda eso la persona lo hace la persona lo hace entonces aquí es donde aparece la palabra codependencia que es la codependencia la codependencia es el tipo de comportamiento que toman los parientes o los amigos de los adictos el tipo de comportamiento que toma condicionado por el adicto como ese lenguaje puede sonar un poquito abstracto vamos a decirlo de otra manera la codependencia es el estado de manipulación en el que suelen estar las personas que viven con adictos te lo digo más fácil todo adicto es un manipulador todo adicto ¿por qué? porque para sostener su adicción tiene que poner a girar su mundo y su mundo incluye su familia sus parientes sus hijos su dinero todo tiene que girar en torno a ese Dios que se le ha metido en el alma a esa adicción todo tiene que girar en torno a esa adicción por consiguiente hay que guardarse de la codependencia la recomendación que yo siempre hago y por eso he querido decirle aquí en público la recomendación que yo siempre hago cuando las personas me dicen tengo un hijo adicto tengo una hija adicta la recomendación que siempre hago es usted usted que tiene el pariente adicto está recibiendo asesoría profesional cualificada usted porque la tragedia que tiene esto de las adicciones es que la mamá se da cuenta de que el hijo está adicto y entonces quiere que el hijo reciba tratamiento le suplica que tenga tratamiento recibe tu tratamiento hasta internar recibe un tratamiento ve donde el doctor ve donde la doctora hasta el tratamiento todas las súplicas de la mamá todas las amenazas de la mamá todas las órdenes de la mamá se van a estrellar contra un muro todas y el a medida que vaya adquiriendo más poder aprende a manejar los sentimientos de la mamá por ejemplo diciéndole mira yo si voy a ir pero dame tiempo dame tiempo para eso yo ahora no lo voy a hacer yo voy a ir la semana entrante ay bueno hijo me vas a dar una gran alegría cuando lo hagas ella no se da cuenta que obrando de esa manera está entregando nuevas y nuevas áreas de su corazón al manipulador el manipulador es su hijo entonces uno de los grandes descubrimientos en la historia de este análisis en la historia de esta situación uno de los grandes descubrimientos es que necesita tratamiento el adicto pero necesita acompañamiento del que vive con el adicto porque si el adicto tiene dependencia los que viven con el adicto tienen codependencia codependencia que es el estado de la persona que incluso sin darse cuenta está siendo manipulada porque todo adicto es un manipulador entonces por ejemplo la mamá siente que el hijo es un desastre mi hijo mi hijo no me trae sino tristeza mi hijo es un desastre y llega el día de la madre y aparece el adicto con una caja de chocolates mamá hoy me acordé de ti todo el día ay hijo mío la alegría que tú me das que bello que eres y ya ella se imagina que el hijo se curó no para utilizar un lenguaje rudo que yo creo que pocos me van a seguir queriendo aquí de los que me querían de una adicción uno no se cura oígame bien lo que estoy diciendo uno no se cura de la adicción uno aprende a controlar la adicción a que no le haga daño ni a uno ni a nadie pero la ilusión de la mamá es que la adicción se cure bueno eso parece contradecir todo lo que decimos siempre en la renovación carismática ¿no? porque en la renovación carismática hablamos de gente que se curó de la adicción a la pornografía que se curó de la adicción a la droga que se curó sí, es cierto entonces vamos a hacer el enunciado más completo por excepción como cosa extraordinaria singular y rarísima una persona puede salir de una adicción de ese modo así como por excepción y por cosa extraordinaria y absolutamente singular una persona puede llegar donde el sacerdote un sacerdote que tiene don de sanación y la persona llega donde el sacerdote padre tengo una raíz del diente que se me está pudriendo tengo pus ahí haga una oración para que se me cure ese diente sí es verdad que Dios tiene poder y es verdad que la oración puede hacer que la persona se le sane la raíz del diente no vamos a negar que Dios es poderoso pero de modo ordinario como se sana la raíz de un diente pues hay que hacer una cosa que se llama tratamiento de conductos o el nombre que tenga aquí que creo que se entiende esa expresión entonces hay que hacer tratamiento de conductos esa es la manera si una persona tiene esa bacteria que produce úlcera se ha ubicado toda una serie de toda una flora bacteriana que produce úlceras si es verdad que Dios Dios que todo lo puede es verdad que Dios puede hacer que en un momento dado pues la persona se sane eso puede suceder una persona puede sanarse de una situación que presentaba de una úlcera si y también puede suceder que un niño por ejemplo tiene una herida porque se ha escalabrado y un santo le hace una oración y se le coce la piel sola eso también puede pasar o sea entendámonos yo creo en los milagros yo creo que Dios hace milagros y yo creo que Dios puede hacerlo pero también Dios tiene caminos ordinarios y el camino ordinario si yo tengo una raíz de un diente que está llena de pus el camino ordinario se llama ir donde el endo como se llama ese endodoncista ir donde el endodoncista si se llama por lo menos en mi país que es el que trata ese tipo de cosas y entonces se hace el tratamiento de conducto a mi por ejemplo tuvieron que hacerme un tratamiento de conducto aquí que le muestro entonces ese es el modo ordinario hubiera podido suceder que algún sacerdote santo o alguna persona con don de sanación me hace una oración y resulta que esa raíz se me cura si eso podría pasar perfectamente perfectamente podría suceder pero de modo ordinario eso tiene una solución te doy un ejemplo todavía más ridículo piensa en el caso de la persona que va andando por la carretera y resulta que lo que en Colombia llamamos una llanta y que ustedes llaman una goma una goma se le ha pinchado decimos nosotros eso como se llama aquí pinchado ponchado como dicen se le pinchó una goma de modo ordinario como se soluciona el tema de una goma pinchada pues tengo que ir a una gomería cierto y allá en la gomería pues van a reparar la llanta puede suceder que yo me encuentre con un santo en la carretera y el santo diga sé que llevas afán espérate voy a orar y se cura esa goma y entonces tú sigues tu viaje y no tuviste que entrar a la gomería puede suceder si, si puede suceder porque milagros hay si puede suceder pero de modo ordinario como se sana ese problema a través de ir a la gomería cierto ir al taller de mecánica decimos en otros lugares y allá en el taller que hace la gente pues me repara esa llanta que era la que tenía el problema todo esto es para explicar que que de modo ordinario las adicciones hay que tratarlas como enfermedades que requieren un tratamiento largo en el cual debe intervenir el adicto y debe intervenir el pariente del adicto última pregunta padre y si la persona adicta no quiere hacer nada no quiere poner de su parte no quiere ayudar por lo menos el pariente tiene que hablar con el terapista con el psicólogo pero que sepa de adicciones no vayan donde cualquier psicólogo porque también en esto hay muchos improvisados hay que ir donde uno que sepa de estos temas que sepa de adicciones no todos tienen esta capacidad cuando tú hablas con una persona que si sabe de adicciones esa persona da algunos consejos pero te advierto una cosa sacar a un adicto de su adicción cuando la persona no quiere es sumamente complejo y a veces tiene episodios violentos yo conocí en mi país una psicóloga precisamente especialista en adicciones ella era ya psicóloga de tiempo atrás ¿por qué se especializó en adicciones? porque un hijo se le volvió alcohólico drogadicto una de las dos y qué fue lo que ella descubrió ella descubrió que hablarle al hijo razonar con el hijo llorarle al hijo rogarle al hijo mandarle al hijo pelear con el hijo no servía en el caso particular de ella yo sé que algunos se van a escandalizar qué fue lo que hubo que hacer echar al hijo a la calle ustedes van a decir eso es inhumano eso no sirve eso es imposible mire yo he hablado con sacerdotes capuchinos terciarios capuchinos que son expertos en temas de adicciones en mi país he hablado con psicólogos que tratan estos temas y me dicen que en ciertas ocasiones pero hay que saber cuál es la única manera de proceder es con ese tipo de tratamientos se llaman tratamientos de choque pues esta mujer siendo una mamá tan amorosa como cualquiera de las mamás que están aquí esta mujer un día le dice al hijo hoy te vas de esta casa pero mamá como me vas a hacer esto soy el hijo de tus entrañas siempre he estado unido a ti tú que siempre dijiste que me amabas tú que supuestamente eres cristiana viene toda la qué manipulación pero como esta ya se había educado bien en el tema de las adicciones no se dejó manipular hoy te vas de aquí si tengo que llamar policía llamo policía hoy te vas de aquí no apliquen esto ahora que lleguen a su casa esto es caso por caso y con la asesoría de un gran especialista pero les estoy contando lo que puede suceder y el muchacho entonces con esa actitud primero suplicante luego manipuladora luego amenazante entonces me mato entonces será que tú quieres ser es mamá de un hijo muerto entonces me iré y eso maldijo y sobre todo pero ese fue el comienzo de recuperar al hijo no digo que eso sean todas las historias no tomen esto como un tratamiento que ustedes pueden aplicar por supuesto de riesgo volviendo a nuestro tema entonces de que modo entra la liberación en un caso de estos si usted me dice que finalmente necesitamos terapistas entonces donde entra Dios ahí bueno dice la sagrada escritura Dios también hizo al médico no todas las soluciones son instantáneas yo sé que a nosotros los carismáticos las soluciones que nos encantan ¿cuáles son? se hizo una oración y se me acabó el problema y hay algunos de otras religiones que todo lo quieren resolver así incluso todo lo vuelven exorcismo ¿no? esta persona bebe porque tiene un demonio del alcohol esta persona consume droga porque tiene el demonio de la drogadicción ustedes se van a reír pero mi papá una vez oyó un programa en el que por allá un predicador cristiano no católico estaba sacando el demonio del arroz de una persona que era muy gorda había que sacar el demonio del arroz usted consume mucho arroz ¿verdad? si, si yo consumo mucho arroz hay que sacarle el demonio del arroz a nosotros nos encantan este tipo de soluciones instantáneas que me saquen el demonio del arroz y ya adelgacé que me saquen el demonio del cigarrillo y ya no fumo más que me hagan una oración y ya se me acabaron las ganas de emborracharme aunque es verdad que por excepción Dios puede obrar así como norma general no es ese su camino como norma general el camino es más largo por eso hay un dicho que tienen en Alcohólicos Anónimos utilice la escalera el ascensor se estropeó eso que quiere decir no le crea a las soluciones inmediatas instantáneas mágicas una vez en un millón Dios puede hacer las cosas así pero de modo ordinario lo que se necesita que es un tratamiento largo paciente y siempre involucra al adicto y a la familia y muchas veces la terapia tiene que empezar no por el adicto sino por la familia hermanos me he extendido un poco en este tema de la adicción pero es que hay que hacerlo hay que hablar de estas cosas porque hay mucha desorientación y porque hay personas que yo sé que llevan 15 20 30 años sufriendo con estos problemas y siempre están esperando a que llegue otro padre que tenga un poder más grande que tenga una oración más fuerte para ver si este sí saca en un solo envión al adicto como norma general hay que ir a la gomería como norma general hay que ir al endodoncista o al dentista o el nombre que le des como norma general hay que ir a hacer el estudio en la nutricionista no funciona tan fácil como el demonio del arroz como norma general hay que ir al terapista y hay que tomar estrategias y hay que darse cuenta que no van a funcionar las cosas de otra manera y en ese camino largo doloroso muchas veces tortuoso en ese camino también está Dios como está Dios ahí dándote la luz dándote la fuerza dándote el amor ahí también está obrando Dios ahí también el poder de Dios está haciendo su obra vamos a terminar yo tenía separados dos temas al final vamos a terminar reuniéndolos la última prisión a la que quiero hacer referencia se llama la cobardía pero la voy a unir también con la comodidad y la voy a unir a cobardía y comodidad la voy a unir con el egoísmo porque esa también es una prisión y es la última prisión de la que yo quiero hablar la prisión del egoísmo sabes en que consiste la prisión del egoísmo se resume en esta frase que es tan popular en nuestra época yo también tengo derecho a ser feliz yo también tengo derecho a ser feliz de manera que pues sí es verdad que tengo ya 22 años de matrimonio pero no me siento bien con esa mujer no sé no me siento como realizado no me siento como contento yo creo que yo tengo derecho a ser feliz entonces yo dejo a la esposa y me consigo como aquel que decía dejo la de 50 y me consigo dos de 25 mira eso no y ese es el egoísmo ¿no? el egoísmo es ese el egoísmo es solo importa mi felicidad solo importa como yo me sienta a todos nos acecha el egoísmo el egoísmo está detrás indudablemente está detrás de muchas faltas de muchos problemas de adulterio ahí hay bastante egoísmo pero nos acecha a todos también muchos jóvenes están sujetos a situaciones graves de egoísmo realmente graves a mí me aterra como muchos jóvenes giran únicamente en torno a sus propios estudios su propia carrera su propio beneficio queridos jóvenes una pregunta para ustedes ¿cuándo fue la última vez que te interesaste por tu papá? ¿cómo está él? él porque es que muchas veces miramos al papá simplemente como el cajero automático que es el que me va a dar el dinero que yo necesito muchas veces miramos a la mamá como la que tiene que responder por las obligaciones de la casa es simplemente la cocinera o es la enfermera o es la que tiene que tiene que y tiene que ¿cuándo fue la última vez que tú que eres un joven saludable te interesaste por los gustos de tu papá por las historias de tu mamá por el estado de salud de ellos ¿eso qué es? eso es egoísmo eso es egoísmo precisamente egoísmo es que únicamente importa mi vida únicamente importan mis amigos únicamente importa mi música entonces en la casa se va a oír la música que a mí me guste al volumen que a mí me guste cuando yo quiera eso es egoísmo eso es comodidad eso es poner a los demás a que giren en torno tuyo y la pregunta es ¿quiénes no hemos caído en eso? yo creo que todos hemos caído en eso y eso también es una prisión sobre todo por una razón muy profunda y es que nuestro egoísmo termina volviendo egoístas a los demás claro si un hombre únicamente gira en torno a sus propios intereses si el hombre únicamente se preocupa por lo suyo el mensaje que le está enviando a su esposa es entonces vuélvete egoísta tú también entonces preocúpate tú únicamente por lo tuyo esos hombres que se preocupan únicamente este es mi dinero que yo me gané este es mi plata que están diciendo haz tú tu plata y lleva tú tu vida es terrible paradójicamente el egoísmo que supone un encerrarse cada persona en sí es de las cosas más contagiosas porque cuando estás cerca de la persona egoísta tú mismo te vuelves fácilmente egoísta hay un experimento muy interesante que han hecho con estos aparatos con los teléfonos celulares porque una de las expresiones del egoísmo es anular a la persona que tengo cerca cuando me dedico únicamente a atender al celular entonces yo tengo aquí por ejemplo mi facebook resulta que tú me invitas a comer y yo me pongo aquí a mirar mi facebook ¿qué estoy diciendo con eso? que tú no me importas pero sabes cuál es el estudio tan interesante que se ha hecho resulta que muchas veces cuando una persona saca su celular y empieza a concentrarse únicamente en su celular muy pronto la otra persona también saca el suyo y empieza a concentrarse únicamente en lo suyo y llega el momento ustedes habrán visto esas fotos porque son fotos populares en donde están por ejemplo cinco o seis personas sentadas alrededor de una mesa pero solamente sus cuerpos están cerca porque cada uno está metido en lo suyo esto es para demostrar que el egoísmo aunque es concentrarse cada uno en sí termina siendo contagioso el egoísmo es contagioso y es una prisión terrible porque es una prisión en la cual yo pongo a los demás a que me sirvan que sean mis lacayos que estén en función de mis necesidades de mis gustos o de mis placeres y por supuesto los demás no están dispuestos a eso los demás no quieren estar en función de mí entonces ¿a dónde va a parar? como ya lo denunciaba el Papa Benedicto ¿a dónde va a parar una sociedad de egoístas? pues va a parar en una jungla de todos contra todos donde la única ley que impera es la ley del más fuerte creo que no tengo que hacer alusión a muchos textos bíblicos para que nos demos cuenta de qué modo nuestro Señor Jesucristo nos enseña a superar el egoísmo quizás basta con recordar sólo dos frases de él primera yo no he venido a ser servido yo he venido a servir y esa actitud de servir esa actitud de salir de sí mismo llega a ser la definición misma de la vida de Cristo Cristo es aquel que saliendo de sí mismo quedándose a los demás ha llegado al extremo de desocuparse ese desocuparse ese vaciarse de sí mismo en griego se dice con la palabra kenosis Cristo es el que ha practicado el que ha vivido el desocuparse a sí mismo se abajó a sí mismo hasta someterse a la muerte y una muerte de cruz la segunda frase es no hay amor más grande que dar la vida por los amigos y ese es Jesucristo cuando Cristo llega a nuestras vidas cuando entra con poder su señorío en nuestra historia todo cambia porque entonces descubrimos que la alegría empieza cuando uno empieza a dar yo soy consciente hermanos de que hay una condición clínica que se llama depresión hay una depresión que es depresión clínica y yo no quiero hablar aquí de una manera irresponsable sobre un tema tan delicado pero les quiero decir una cosa a lo largo de todos estos años a lo largo de unos 30 años de vida religiosa a lo largo de 25 años de vida sacerdotal yo no he conocido una persona que tenga una actitud de servicio y de generosidad y que esté en depresión eso no lo he conocido todas las personas que yo he conocido que tienen una actitud de servir de ayudar de apoyar de salir de sí mismos que hay que hacer la palabra sanadora en este caso es simplemente esa aquí que hay que hacer si quieres experimentar la fuerza de este amor divino invoca por supuesto el poder del espíritu invoca la fuerza de Dios pero hazte esa pregunta aquí que hay que hacer hazte solamente esa pregunta aquí como puedo ayudar en español se parecen mucho estas dos preguntas aquí como me pueden ayudar esa es una la otra es aquí como puedo ayudar se parecen mucho pero esas dos preguntas que se parecen tanto llevan a dos caminos totalmente diferentes el que se la pasa preguntando aquí como me pueden ayudar aquí que pueden hacer por mí sigue una ruta el que en cambio se pregunta aquí como puedo ayudar aquí que puedo aportar aquí que hay que hacer sigue otra ruta en 30 años de vida religiosa más de eso en 25 casi años de vida sacerdotal he visto que las personas que escogen la ruta de Jesús las personas que escogen la ruta de aquí que hay que hacer aquí como se puede ayudar aquí donde puedo aportar son personas que siempre tienen una sonrisa son personas que han liberado su corazón yo te quiero invitar de corazón yo te quiero invitar con lo mejor de mi ser a que abras tu alma a la hermosa experiencia del amor generoso de crisis yo quiero invitarte a que cerremos este momento con una oración y quiero invitarte a que experimentemos como el Señor a través de su espíritu a través de la fuerza bendita de su espíritu de verdad hace de nosotros personas nuevas y criaturas nuevas de ahora en adelante ya no vamos a preguntarnos solamente aquí que pueden hacer por mí es una pregunta necesaria algunas veces pero cámbiala por la otra de vez en cuando aquí que puedo hacer aquí que puedo aportar gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo